Nace la fuerza de un verdadero poder De un verdadero poder Con sangre misteca Con sangre misteca Los está viendo crecer En el año 2018 Surge un proyecto El cual Su factor principal Es la humildad y sencillez Es la humildad y sencillez Es la humildad y sencillez Con el pueblo Y toda su gente grande Con sangre De Algama Y Chalcatomo Cragiaco Oaxaca Los hermanos Luis Juan Ricardo Y Julio Ruiz Inician esta agrupación Con un estilo único y original Con un estilo único y original Grabando sus primeros temas inéditos Y con la canción Del sentimiento del triki Del sentimiento del triki La cual Les abre las cuentas del éxito Les abre las cuentas del éxito La cual Les abre las cuentas del éxito Regional Rojaña Music Te presenta Al poder de la muxteca La temida Oaxaca 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 Y con mucho amor y respeto Para nuestros padres queridos Prepárate, porque después de que presencias el espectáculo de todo este poder Quedarás fascinado Por siempre Y para siempre Y para siempre Ahora, te presentamos a cada uno de los integrantes De esta gran agrupación Queda en la batería David Hernández David Hernández Y sigue cerrando El poder de la estrella La arena Con la animación En la tuba ya llega Y la animación Queda cargo De Julio César Ruiz De Julio César Ruiz Buenas noches, gente bonita Vamos a bailar Vamos a disfrutar esta noche Con la virgencita de Juguila Buenas noches, esperemos que se diviertan esta bonita noche En los pecados y segunda voz Queda cargo De Julio César Ruiz De Julio César Ruiz De Julio César Ruiz Buenas noches, público Esperamos que se diviertan En las percusiones y en la primera voz Te presentamos A José Luis Ruiz Saludito Buenas noches, a todos los públicos Buenas noches, super, super Con canción Esperando la paz Bien libre La compañía de otros seres queridos Bien libre Buenas noches, super, super Bien libre Buenas noches Y yaub Ayub Saluditos para la nueva frecuencia de la música Aquí nosotros iniciamos Buenos días, nos mandamos de pie y les invitamos un fuerte aplauso a la Virgen de Argentina, venganos un aplauso Señoras y señores, que oigan los aplausos señores allá para la Virgen de Juguila, este 8 de diciembre Música Y vamos a cantar a todos que se escuche, como dicen Él amaneció, no amamos, no amamos, no levanta de mañana, mira, él amaneció Y el poder de la mezcla, la tremenda ovación Así que rindo mi deje, mi ofensiva de tu vida Nuestra madre de la concepción, venganos un aplauso Música 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 Así es, así empezamos, así iniciamos Allá para toda la gente que ya se dio cita esta bonita noche En un año más, con la festividad de la Virgen de Juguila Vamos a bailar, vamos a zapatear de bonito Algo allá de la región, de la región guajajeña Allá de Juguila, claro que sí Para todo el estado de Oaxaca, para la gente de Guerrero Papá Padre, por eso su hermano le mandamos un saludo Para toda la familia bautista Para toda la familia Tania Para el respeto, para toda la familia Esperando lo que hacen mi gente de los saludos Y el reconocimiento para toda nuestra gente juzgueña Que lo voy a despeciar Para toda nuestra gente de Juguila ¡Azabateame, paisano! ¡Piezo! ¡Vinero! ¡Vinero! VINERO VINERO Y así se van los señores 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 Vamos a pasarla bonito Y eso dice Y así se van los señores 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 ¡Gracias! 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 ¡G7936! ¡Del Estado de México! ¡Vamos a bailar con el bolsito! ¡Obo verlo, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No llega! ¡Vamos, compañeros! ¡Ya es barista! ¡Ponte la altura! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a pasarla de maravilla! ¡Así es! ¡Bailamos, primo! ¡Seguimos aprendiendo! ¡Y seguimos bailando! ¡Dice! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!